Este es un poco el ranking que se publicó en las redes sociales de TivoSport. Wilsterman con la asistencia de 303.154 espectadores, en asistencia de todo el año, Oriente Petrolero segundo, Blumen tercero, y Bolívar y Diestrogues cuarto y quinto. ¿Qué te genera esto de que la gente se haya un poquito desapegado del fútbol en La Paz? Bueno, primero que nada, ganas de trabajar. Todos manejan su información, nosotros también tenemos la nuestra, creemos que hay mucho por hacer, pero es verdad que en la Ciudad de La Paz existe lo que estás mencionando, Beto. No es solamente un tema de Bolívar, también podemos ver el tema de Diestrogues o incluso de Always Ready, en la que llega un momento que se siente que el público tal vez es un poco más lejano al fútbol en comparación con otras regiones. Consideramos que hay hinchas que van todos los partidos, ya los reconocemos, hay gente abonada, hay hinchas abonados, socios abonados, que están día tras día, partido tras partido apoyando al equipo y eso también nos llena de motivación a seguir trabajando y utilizarlos como ejemplo. Creemos que existen distintos factores, puede ser también los horarios, hacíamos un análisis corto y antes de que termine el campeonato, Bolívar no estaba jugando los días domingo, Bolívar no tenía programación en días domingo, entonces creemos que también son cosas que hay que revisar. Bolívar es de los equipos, si no es el más taquillero, incluso a nivel televisión, creemos que deberíamos tener también los mejores horarios y buenas programaciones, precisamente porque es el que más convoca. Entonces una vez que esas cosas se vayan reflejando, me imagino que con coordinación vamos a ir poniendo a trabajar también para que la gente tenga horarios accesibles, atractivos, y el resto ya es trabajo nuestro, crear una experiencia alrededor de cada partido para que también sea sumamente atractivo el estar ahí apoyando al equipo. En el otro cuadrito que vamos a ver, el de promedio, de asistencia, se refleja un poquito eso que decíamos, como que la crisis le arma más a los hinchas que la gloria. El Tigre peleando el campeonato de toda la liga, recién en las últimas dos fechas tuvo cierta convocatoria interesante, y Bolívar peleando en la Copa igual, recién en la final tuvo esa convocatoria interesante, y en promedio Oriente, Vilsen, Maribullo y Blumen que tuvieron esa crisis son los tres primeros. Y aquí cae un puesto de Bolívar también, ¿no? Claro, cae un poquito más de Bolívar, pero en promedio como que la crisis ha hecho que la gente se vuelque más al estadio.